Bueno, aquí vamos en una parte del camino donde la carretera es destapada No es muy lejos la distancia Y yo pues por lo menos quise caminar, hoy no quise venir con la bicicleta Porque pues en realidad es un encarte Entonces la dejé en la casa y me vine Me vine así, a pata como dice el dicho Y a disfrutar de la naturaleza Volví a venir por el atajo porque La carretera esta Las motos que están pasando me están haciendo tragar mucho polvo Entonces preferí volver a tomar el atajo de ayer Por el que me devolví Este mismo que están viendo ahí Pueden ver abajo el río, la playita La noche Vamos a tener la presentación de las diferentes candidatas a Misco Voy a espumar la espuma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!